El Increíble Mundo de Gumball Ahora, ¿hacia dónde vamos? Ya no lo sé. No soy un sobreviviente. Soy un inútil. Pero seguimos con vida. Hambrientos, con frío y perdidos. ¡Pero vivos! Y seguimos siendo un equipo. Sé que puedes sacarnos de aquí. Comamos y te sentirás mejor. Ojuelas de pescado o... dietéticas. Tienes razón, Darwin. Soy un sobreviviente y llegaremos a... Ciencias de pescado o... ...Tienes razón,� País. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.